¿Cómo sonar a eso? Un saludo a esta campaña de París. Un saludo para el gerito. Un saludo para el gerito. La cucharita se me perdió, se me perdió, se me perdió. Y como a los pizzerías en pleno centro de Bogotá, me robaron los papeles en la cucharita y no se quema. La cucharita se me perdió, se me perdió, se me perdió. La cucharita se me perdió, comiendo ceviche. ¡Eh, el perú! ¡Uy! ¡Oh, ah! ¡Ahí se me perdió, se me perdió! ¡Ahí va, después que baja! ¡Ah! ¡Sí! Mis células se consiguen y mi prenda de militar. Menos, doce, de mi hueso, ya sí bonita, da que pensar. Mis células se consiguen y mi prenda de militar. Menos, cucharita, hueso, ya sí bonita, da que pensar. La cucharita se me perdió, se me perdió, se me perdió, se me perdió, se me perdió. ¡Oh, oh, ah! ¡Ahí va, ahí está! Bueno, los papeles se consiguen, pero cucharita igual. De pronto se consiguen, pero la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió, se me perdió, se me perdió, se me perdió, se me perdió. ¡Oh, oh, eh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esa es la cucharita del señor Jorge y de la tierrita, señores! ¡Esa es la tierrita, la consigo otra vez! ¡Esa es la que se me perdió! ¡Gracias! ¡Gracias!